Hola a todos, y aquí Damiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que el Suscript Towers. ¡Chao! Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibís inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. ¿Quién los cuenta, eh? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y en este caso, un estreno reciente de Netflix, que es la última película que ha dirigido Zack Snyder. Y me estoy refiriendo a Rebel Moon, parte 1, Niña de Fuego, o algo así, no sé, es un batiburrillo de título y también de película, porque la verdad es que no me ha gustado absolutamente nada, me he aburrido como una ostra, y la verdad es que Zack Snyder ha hecho una evolución curiosa, y es que durante mucho tiempo parecía el mejor director de su generación, y ahora parece el peor. Es una cosa alucinante, no sé qué ha pasado por el camino, yo soy un gran fan de 300, de Amanecer de los Muertos, tiene un debut que es maravilloso, hasta Sucker Punch, o sea, me mola Sucker Punch, pero luego ha caído en una dinámica de hacer una serie de películas en las que igual tiene demasiado control sobre la obra, y se le va, se le va muchísimo, porque es que no tiene ningún sentido, pero os lo cuento bien, así que... ¡Comenzamos! Vale, por lo primero que quería deciros es que esta película se titula Rebel Moon, o sea, Rebel Moon, no usos y costumbres de los granjeros de la luna, porque es que la primera media hora o 40 minutos es la vida de los granjeros por allá, y es como decir, Dios mío, a mí esto no me interesa nada, los personajes son pinceladas sueltas, que dices, nadie importa absolutamente nada. Está Sofía Butela, que es como la más protagonista, tampoco sale mucho, no conocemos nada de ella, algún flashback por ahí, y poquita cosa, Charlie Hoffman, Digimon on Show, es que me da igual, me da igual, todos salen dos minutos, es como, venga, este, es que hay demasiado personaje, y es inabarcable, y claro, yo aquí veo varias referencias, veo referencias a Star Wars, cuentan las malas lenguas, que esto iba a ser un guión de una película de Star Wars, que al final, pues, no cuajó, y entonces dijeron, pues vamos a hacer nuestro propio universo. Luego también veo referencias a los Siete Samuráis, y esto lo podría vincular con Star Wars, ¿por qué? Porque Star Wars la primera ya era una especie de remake, encubierto de la fortaleza escondida, de Kurosawa. Entonces, coger ahora a los Siete Samuráis, que es la obra magna de Kurosawa, pues podría hacer ahí un vínculo, ¿no? Aparte vemos por aquí que hay como una especie de sables láser, también una escena de una pelea que sí me ha molado, con una mujer araña, pero poquito más, o sea, hay como planos sueltos, que más o menos bien, pero en general todo era súper denso, súper largo y muy poco entretenido. Entonces, yo sé que Zack Snyder ha pasado por una situación personal dramática, que no quiere nadie pasar por ella y que se habrá quedado un poco jodidillo, pero la verdad es que, Dios mío, no levanta cabeza cinematográficamente hablando. Ejército de los Muertos me parecía mala, pero es que es el padrino al lado de esta, de verdad, en esa película además él hizo la dirección de fotografía, o sea, tuvo libertad total y, no sé, yo creo que necesita alguien más en su equipo, gente que le dé un poco contrarréplica, gente que le lleve la contraria, gente que le haga un poco de frontón, ¿no? Es decir, yo lanzo ideas, vuelven, una sí, otra no, o sea, acotar. Eso es importante, pero cuando tienes tantísimo control sobre algo, es que se te puede ir y encima es que no lo ves con objetividad porque ya estás como borracho de imágenes, ¿no? Cuando yo escribo un guión y dirijo un cortometraje y también lo he dibujado en el storyboard y también lo he editado, pido mucha ayuda, pido muchas opiniones. Es que lo necesito porque estoy demasiado metido en la historia y ya no soy capaz de, con objetividad, ver si eso está bien, qué está mal o qué habría que cambiar. Esto me parece que no, que es que no le importa. Y dices, venga, y unas películas tan magnas necesitan, pues, mucho asesoramiento. Y es que me ha parecido todo horrible. El malo, sí, el malo está entretenido. Me ha recordado un poco ahí al Hans Landa este de Malditos Bastardos, pero poquito más. Entonces, claro, una película que dura dos horas y cuarto, que encima es la primera parte de dos, digo, madre del amor hermoso. Yo la segunda parte no sé si la veré, porque es que, desde luego, no me ha interesado absolutamente nada. Entonces tenemos aquí una especie de actualización de los siete samuráis que han hecho ya tropecientas mil versiones, pero ahora esto pasa aquí en la luna, ¿no? Y es como, vale, pero en los siete samuráis de Kurosawa, que dura cuatro horas, pero parece que dura cuarenta minutos, el ritmo es bestial. Las presentaciones de los personajes, maravillosas. Te importan todos por qué esa película es tan larga. Pues, realmente, porque se toma su tiempo. Y se toma su tiempo porque al presentarte a siete protagonistas, que van a ser samuráis, tienes que ir viendo uno por uno el origen de por qué ahora van a cumplir esa misión, sus personalidades, sus características, sus atributos, son todos diferentes. Cuando aparece Toshiro Mifune, es que flipas. Y dices, esto es fantástico, porque tienes a uno que es más disciplinado, tienes a otro que es un borracho, y entonces están muy bien marcadas todas las personalidades. Tenías a uno hasta que era homosexual, y dices, tenía toques maravillosos. Es una de las grandes películas de la historia. O sea, por favor, tenéis que verla. Hay una versión por ahí de tres horas, otra de cuatro. Yo os recomiendo la de cuatro. Esa película, cuanto más larga es, más corta se hace. Es realmente increíble. Y aquí ha intentado coger un poco esa esencia, esa atmósfera, esa base, pero claro, ha hecho todo en tres minutos. Entonces, presenta a otro personaje en tres minutos, venga, ya estás con nosotros. Presenta a otro personaje y ya estás aquí con nosotros, venga, en tres minutos. Y es como, vale, pero ¿es que no te das cuenta de que así no puedo empatizar con nadie? ¿Es que me da igual quién viva y quién muera? Pues en esas estamos. Entonces, cuando no me importa nada, yo que estaba viendo, le digo, madre mía, qué tostón. Desconecto. Estaba viendo aquí la película. Desconecto. Es como, madre mía. Y luego se ha acabado y me he quedado exactamente igual. Y con pocas ganas de ver la segunda parte. O sea, realmente, es una peli de cuatro horas que la han partido en dos. Esto no es autoconclusivo para nada. O sea, necesitas ver la segunda parte y dices, pues no sé, casi podría funcionar mejor igual como una mala serie que como una mala película. Y la verdad es que los efectos especiales me han parecido súper pobretones. La fotografía con una paleta que no me ha gustado nada. Son todos muy sepias, muy apagados, muy ocres. Y la verdad es que no le pega demasiado bien. Todo bastante iluminado. Y luego jugando eso con sus profundidades de campo, que utiliza ya últimamente siempre Saker Snyder. Que es, te presento al personaje. Ahí bien enfocadito. Y todo lo demás, pues ya rompemos el fondo. Y listo. Vale, pero eso parece un cortometraje hecho con una cámara canon. Lo siento. Eso en los años 90 o en el 2000, cuando empezaste a hacer cine, pues sí. Podría funcionar. Pero hoy en día ya hay que buscar otra narratividad. Otra cosa. Entonces como que no ha habido evolución. Y no sé si el nombre se ha atascado y necesitaría quizás por darle una pequeña vuelta a su carrera o a sus temas. Porque desde luego esto me ha parecido horrible. Y bueno, Netflix con su catálogo de siempre. O sea, con unos niveles pobísimos, bajísimos. Y lo que me da más rabia de todo esto es que nos están cambiando los criterios. Porque hay gente que la ha visto y dice, es que parece la mejor película que he visto nunca. O sea, nos han cambiado los criterios de tal manera que ahora nos presentan cualquier basura, te la medio venden y entonces haces creer a la gente que eso es una buena película. Pasa lo mismo con los libros, pasa lo mismo con la música. Es decir, no. O sea, hay que tener un criterio más o menos objetivo de saber qué es hacer una buena película y otra mala. Que siempre es verdad que te puedes centrar en unas cosas o en otras. Pero es que el guión me encanta. Busca la fotografía, busca los actores. Los actores aquí hacen lo que pueden, pero es que no tienen nada a lo que aferrarse. Pero es verdad que tiene que haber al menos una justificación. Y yo aquí resultaría muy difícil que alguien me pudiese justificar que esto es una buena película. Quitando la subjetividad, ¿no? Decir, no, es que me lo he pasado muy bien. Vale, completamente respetable, perfecto. Yo, desde luego, no. Y no conecta nada bien conmigo. Así que la segunda parte, supongo que la veré, ¿no? Es en Netflix, así que la veré cuando salga. Pero, vamos, ganas cero y expectativas desde luego cero. Porque no me ha molado absolutamente nada. Y me parece un fiasco y una decepción. Tampoco es que tuviese muchas esperanzas, pero digo, no sé, vamos a ver aquí. Saca Snyder en un universo tipo Dune y la guerra de las galaxias. Nada, 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 nada que ver. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no. Pero si la habéis visto y me queréis dejarlo en el comentario, lo podéis hacer en la caja de debajo. Que os le dé a todos gustosamente. Y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.